Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios pinta esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tu sentir lo mismo que siento yo, quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti bésame con frenesí dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios pinta esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tu sentir lo mismo que siento yo, quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti bésame con frenesí bésame con frenesí bésame con frenesí